Me dice, ese famoso locutor, que ahí no me iba a tocar tambor, ahí el mejor iba a expresarle, a expresarse al frente de su gente. Así es. Ahí está, güey. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se está acercando el momento! ¡Se está acercando el momento DJ Viagra! Audi dice que sí La pidió Está sonando Y comenzamos a la cuenta 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.